Suman una docena de confirmados los que aportaron cerca de 590 pacientes en vigilancia. Un asentamiento con aproximadamente 4.500 habitantes tiene limitada la movilidad y no prestan servicios en los establecimientos públicos. Se distribuyó primero que nada el pan de la canasta básica. Se le logró, fue un logro llevarlo a cada una de las viviendas. Se distribuyeron un total de 960 panes diarios de la panadería especial, cubriendo un grupo de 160 viviendas cada vez que se distribuía. Nos entraron un nivel de vianda en lo que respecta a calabaza y plátano. La adopción de medidas por el Consejo de Defensa de Zona, apoyados por las empresas cercanas al territorio, hacen posible la entrega de productos de primera necesidad al pueblo. Iniciativas locales facilitan la información oportuna a quienes permanecen en sus hogares. Se van a vender a la población 450 raciones de espagueti y mañana se continuará con la elaboración de comida, de distintos tables de comida, para venderle a la población. De igual manera, los trabajadores de salud cuantifican las estadísticas. Hemos tenido un total de 586 pacientes en vigilancia, contacto de segundo orden. En estos momentos tenemos tres casos activos que se encuentran ingresados y tenemos 44 viviendas vinculadas en este momento a esta situación. Cerrar la transmisión del Sarkov-12 y devolverle a la Sierrita su accionar cotidiano es el objetivo por el que laboran. Una comunidad a menos de 6 kilómetros del Guamoya constituye un baluarte para las montañas y enfoederas. Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Suscríbete al canal!